En las últimas horas se ha revolucionado un poco todo el tema de noticias por una denuncia que se habría realizado contra el Intendente, el contador Mauricio Andrés Cravero, que tiene que ver con el tema de la seguridad de la fiesta nacional, que bueno, era provincial, ahora es nacional, que bueno, por ahí es uno de los tradicionales que tiene nuestra ciudad. Bueno, estamos en el domicilio de Marcos Ruiz, un poco Marcos como director de su agencia de seguridad, que es casualmente quien habría puesto a la denuncia. Bueno, antes que nada, muy pero muy buenos días, Marcos. Buen día, Fernando. Para vos y para toda la audiencia, y gracias por siempre estar como un medio importante que siempre estás dando todas las noticias de cualquier índole, y eso es importantísimo para los ciudadanos, en la que un señor que esté en la prensa siempre esté al tanto de todo. Marcos, ¿cómo nace todo esto del hecho de realizar la denuncia? Bueno, mira, esto nace, mi agencia ha tenido muchos, le ha brindado muchos servicios a la municipalidad. El año pasado, la Feria Nacional de Artesanía, se pusieron 10 guardias, en la cual fue donado gratis, sin costo, la que no se le cobró un peso. Después, como muchas guardias más, en los quinchos del río, en los quinchos nuevos, en el San Martín al fondo, en la que también pidieron guardias gratis, para juntarse todos los empleados municipales a comer, y había que ponerles guardias para cuidarles los asadores, y que después llevaban los freezers. Siempre buscándome un presupuesto que le hiciera la mano, que estaba menos complicado, que le hiciera precios, que esto, que lo otro, pero que presentara presupuestos. Siempre, el intendente Cravero me pedía los presupuestos antes de agarrar una fiesta. La fiesta dulce del país, el año pasado, albergó alrededor de 5.000 personas, me hicieron poner 6 guardias, y, a su vez, me hicieron pagar una publicidad de 5.000 pesos, que reciente la mostraba a vos, y la podés filmar también, en la que dice, Marco Ruiz, aporte 5.000 pesos con el recibo de la MUNI y todo. Por eso yo lo aclaro, lo voy a aclarar bien al tema como es, porque por ahí después salen gente que a lo mejor son afín al gobierno municipal, y salen hablando en las redes sociales sobre mi persona, que cómo puede ser que uno ahora denuncie a la municipalidad. Bueno, yo le aclaro a toda esa gente que habla sin saber, porque hablar es gratis, y en una red social también es, si fuera porque les pagaría el señor millonario, pues cualquiera habla, pero yo siempre dije que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En este caso, el intendente Cravero tuvo una muy mala actitud, en la cual yo presento un presupuesto, por mesa de entrada, en la cual fue recibido, por la chica que está en mesa de entrada, firmado y todo. Después le hablo a la secretaria del intendente, la señora Marcela Ferreira, en la cual me envía un audio diciéndome que mi presupuesto, y que todos los presupuestos de las agencias de seguridad de rollitos, lo estaban analizando Economía, para ver cuál era el presupuesto más bajo, y decidir a quién se lo daban. Pregunto yo Economía, en Economía no sabía nada, nunca le había llegado ningún presupuesto. Le pregunto al señor Víctor de la Rosa, que es el secretario de Hacienda, me responde por audio, que tengo el audio guardado, en la que no estaba al tanto de nada, y que eso lo manejaba directamente el intendente. O sea, que para qué me habían dicho de que lo manejaba Economía, cuando en realidad esto es mentira. Después, el día jueves, le mando un audio nuevo a la señora Marcela Ferreira, preguntándole, y ahí ella me responde de que, bueno, que ella me había dicho que estaba en Economía, porque era lo que le habían dicho a ella, y después de los minutos, me responde por otro audio, diciéndome que yo no había sido seleccionado para el servicio de seguridad privada. Obviamente, Fernando, que yo, más allá de que tengo un negocio propio, el cual he invertido mucho dinero, porque hoy tener una agencia de seguridad privada no es que vos vas y decís, la pongo, me pongo la remera, que diga seguridad, no, no, no. Tenés inscripción en la FIB, en renta, tenés que pagar una arancel en el gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad, todo para tener como corresponde las cosas y todo lo demás. Si vos un vehículo lo tenés ploteado, el seguro es mucho más caro y tenés menos beneficio, porque son seguros contra terceros, o sea, no te cubre todo riesgo. O sea, son una serie de cosas en las cuales uno trata de hacer las cosas bien. La municipalidad te exige de que vos tenés que estar inscripto en la municipalidad para brindar un servicio, para ser proveedor. Y bueno, acá, al yo ver esta forma arbitraria que lo hicieron, que es lo que yo te quería aclarar, yo sabía muy bien que a mí no me lo iban a dar. ¿Por qué? Porque la fiesta de artesanías, que fue antes de las elecciones a intendente, sí me la dieron, pero con un mensaje de, bueno, hacemos la Feria del Libro y hacemos la Feria de Artesanía, por orden del intendente. La de la Ciudad Dulce, después lo vemos. Ese después lo vemos, era un toque de puerta, como diciendo, no sé, tenés que trabajar por la farina en la campaña. Yo siempre estuve con Gustavo Benedetti, lo ayudó siempre, siempre confíe en él y por eso yo trabajé la campaña para Gustavo. Y a mí no me importa lo económico en lo que me haya perjudicado 30, 40, 50 mil pesos la municipalidad, porque yo no voy por lo económico, sino que yo lo que voy es por la mala actitud que tuvo el intendente, porque aparte si tuviera un poco de respeto él y una persona que, según él, siempre se manejó en lo legal, al estar a 10 días de una transición en la que ya está dejando el mandato y en la cual él va a asumir como concejal el 1 de marzo, yo creo que tendría que haber tenido un poco de respeto y ser prolijo a decir, bueno, a ver, todas las agencias de seguridad que están inscriptas en la municipalidad, a ver, vengan, presentenme un presupuesto. El presupuesto más bajo lo agarra. O sea, y no lo hizo. No lo hizo. Acá hay una agencia de seguridad que está inscripta en la municipalidad y no la llamaron ni para preguntarle, che, ¿cuánto me cobró por guardia? O sea, fue todo así nomás. Y no, este no porque este está con este, y este no porque este porque el otro. Y bueno, esas son las formas arbitrarias que él hizo. Y por eso yo decidí hacerle la denuncia que la justicia ahora investigue. Porque eso lleva todo un protocolo. Es más, yo estuve reunido con Loza, con el doctor Julio Loza, la cual es muy respetuosa la persona esta. Me recibió el día viernes, la una y media de la tarde. Y yo fui y le comenté lo que te estoy comentando ahora. Y dije, mira, esto es así, así. Me dice, la verdad, Marco, no te puedo creer. Dice, yo ya voy a hablar con él a ver por qué ha hecho de esta forma. Porque en realidad dice, no está muy bien el manejo de cómo se ha manejado. Y yo le dije, bien, yo me voy a ocupar de yo ir a la justicia como corresponde y llevar los pasos legales como son. Es más, al intendente Cravero yo también se lo dije. Le mandé un WhatsApp y le había dicho que me había molestado la forma de que me tuvieron a las vueltas y después diciéndome por un audio de que no había sido seleccionado cuando eran todas mentiras, cuando yo pasé un presupuesto de 1.600 pesos por guardia, o sea, y han pasado el 50% más de lo que yo pasé. Entonces ahí te das cuenta de que no es tan como que diga, no, sí. Más allá de que sí que todo municipio, de los 427 municipios comunes y municipios que tiene la provincia, los intendentes tienen facultad para contrataciones directas. Pero en este caso, en este caso, más allá de que tienen la facultad, en este caso a mí me gustaría que, o sea, no a mí, sino a la justicia, de que ahora tienen que demostrar todo el tema de la papelería, de las contrataciones, de las inscripciones, el municipio y todo lo demás. O sea, reitero, y que quiero que quede claro esto, yo no tengo nada en contra de ninguna agencia de seguridad porque todos somos colegas y todos nos ayudamos, todos por ahí. Che, mirá, necesito este fin de semana, tengo que poner 10 personas y me hace falta 3 handys porque tengo 7. Tomás, yo te los presto o yo les presto un láser. O sea, trabajamos en equipo nosotros. Que la idea es de que a partir del 10 de diciembre tener la propuesta del intendente electo, Gustavo Benedetti, en la que todas las agencias de seguridad, todos trabajemos en conjunto, todos trabajemos en equipo y que todos presupuestemos, si hay que presupuestar en la misma tabla. O sea, no uno presupuestar 5.000 pesos por guardia, el otro presupuestar 1.000 y el otro 1.500, sino que todos tengamos un criterio, del mismo criterio, al manejo de lo que es un presupuesto. Pero la idea es trabajar todo. Vos mismo, Fernando, lo has visto, que en los cierres de campaña de Gustavo, hemos sido tres agencias las que hemos estado brindando un servicio gratuito. No cobramos gratuito. ¿Por qué? Porque todos dicen, ah, no, pero son afines a un partido. No, no, nosotros fuimos, nos llamaron para hacer una seguridad, pero fuimos todos. O sea, tres empresas, y vos lo viste, tres empresas que hemos estado trabajando. Entonces, esa es la idea. La idea es de que acá no hay rivalidad en la que si yo tengo más título que el otro, que si yo tengo los papeles de color más lindo que el otro. No, no, acá las agencias es un sistema solo. Vás, te inscribís, tenés los papeles en regla, brindás el servicio. Y por eso nos unimos, y somos un grupo de personas numerosos. Porque es feo también por ahí agarrar y decir, che, no, ¿por qué le vas a dar fuera a una tal? Porque esa persona le está dando trabajo a 15, 20 chicos. Y esos chicos se llevan la plata para comprarle la leche, el pan a sus hijos, poder comprar la luz, y poder juntar para pagar el alquiler. Entonces, no es que yo esté en contra de eso. Yo sí estoy en contra de la actitud arbitraria que tomó el intendente Cravero, en la que para mí está todo mal hecho. Por lo que yo tengo conocimiento, en la cual yo fui cuatro años secretario de gobierno en un municipio, y las leyes en todas las municipales son lo mismo. Y más cuando vos tenés que dejar el mandato, que está en una transición de transparencia, y que él salió diciendo, no, vamos a tener transparencia en todo. Me parece que la transparencia acá no la tuvo. Y acá el problema, ¿cuál fue? Político. El problema es político. Así que la justicia lo dirá, los abogados de Córdoba ya están en el tema. Me voy a pedir, obviamente que ya se va a pedir constituirme en creyente particular de la causa, que eso se va a pedir en la fiscalía. Y bueno, yo voy a ir hasta la última consecuencia. No busco ningún fin económico, porque eso lo dejo claro, que a mí no me interesa el dinero, o sea, no voy a ningún fin económico. Voy para que haga las cosas bien. Porque yo he estado en el poder, he estado sentado en un sillón, muchos años, ocupando distintos cargos, como vos lo sabés, pero nunca fui una persona de hacerlo de forma arbitrária, de que, ah, si este no piensa como yo, no, a este lo voy a partir medio. No, este sí, porque... No, no, pará, tiene que aflojar un poco. A mí en su momento me hicieron inscribir en la municipalidad para poder cobrar y todo, en el municipio, todo, te hacen inscribir como comerciante, como a todos, que vos para facturar tenés que estar inscripto. Resulta que después, creo que hacía el señor la farina, agarraba gente y las ponía como sereno. Entonces, un día fui a hablar y le dije, escúchame, ¿para qué me hacen inscribir? Y me hacen que me inscriba con toda la documentación en la municipalidad para ser un proveedor y resulta que después vos pones gente de sereno la cual no está inscripto. Las hacían hacer monotributistas y las hacían facturar, no sé de qué forma. Y bueno, entonces siempre fue un manejo de como que ellos quisieron. Te hablo de la obra, de la ruta que se paró, porque arrancaron con todo y después dicen que no tenían más plata, de la ciclovía, que estuvo la cabina como tres meses, ahí la cabina verde, que alquilan a una empresa de arroyito. Y así muchos lugares más, la plaza, la placita nueva que inauguraron. Entonces, en todos lados sereno. Y después, no, pero vamos a hacer así, que entonces ya medio como que el manejo no me gusta. Por eso, a mí, no es que tenga bronca, Fernando, ni que esté, estoy molesto nada más. Y por ahí sí, hay gente que por ahí habla, viste, en la que dice, ah, pero qué vergüenza, cómo puede ser, que le hagan una denuncia a la municipal, y toda esa gente, primero que se interiorice, como es el tema. Se interiorice porque yo en un montón de oportunidades, el servicio se ha brindado gratis, un montón de oportunidades. y cuando hoy en día se está cobrando alrededor de 300 pesos la hora, 300 a 450 pesos la hora, es la tabla que se maneja en el Ministerio de Seguridad, yo te puedo presentar comprobante en que yo le he cobrado 250, 150, 140 pesos la hora. O sea, es como diciendo, ah, voy por ir. Y bueno, o sea, ya la, el, el, la falencia, yo sé, está hecha, y bueno, ahora veremos qué es lo que dice la justicia, y yo de parte del intendente en ningún momento recibí de una llamada de decirme, che, Marco, mirá, o sea, nos conocemos todos en Arroyito, hemos tenido siempre una, medianamente una relación también deportiva porque yo soy deportista, pero en este caso yo cuido el mío, Fernando. Marco, sí, por ahí, digo, la asesoría letrada había manifestado el tema de que el intendente tiene si se quiere una cierta cifra, se habla de cifra, para tomar la decisión, digo, de manera personal. También, desde asesoría letrada, por lo que hemos escuchado por ahí en algunos medios, dice que ellos no han recibido todavía ninguna denuncia de la fiscalía. Bueno, la denuncia fue rededicada antes de ayer en la unidad judicial, obviamente, porque la fiscalía tiene sus unidades judiciales en la que voy a hacer la denuncia con un número de sumario y bueno, todos los pasos siempre administrativos, legales, eso tiene una etapa de investigación y después, no porque sea el intendente Gravero ni porque sea el presidente de la nación lo van a llamar de la justicia y entonces, che, vos sabés que fulanito vino y te denunció, no, las denuncias se hacen y la justicia es la que tiene sus plazos, sus horas, su tiempo para investigar y para llevar adelante un proceso, por eso me parece media un mano desesperado, un manotazo de desesperación de ahogado en la que ha hecho asesoría letrada en salir a hacerse eco de algo diciendo no nos avisaron nada todavía, se ve que son gente que se piensan que ellos están en la época de hace muchos años cuando no estábamos en la democracia que cada uno hacía lo que quería al estilo patrón de estancia, me parece realmente que aparte si vamos a hablar de la asesoría letrada la asesoría letrada de lo que escribe con la mano lo borra con el codo porque yo tengo acá los papeles firmados el día 7 de noviembre del 2018 firmado por la doctora Juliana Mendoza en la cual me cansé de ir a hablar con ella hasta fueron gente de otras agencias también a hablar fuimos en conjunto a hablar y ella lo que firmó que firma acá se la hago las manos en la que decía que por medio de la presidencia se informa que para para continuar prestando servicios de seguridad privada deberá haber cumplimentado con lo dispuesto por la ley 9.236 de la seguridad privada porque la 9.236 era la ley vieja la ley vigente de ahora es la 10.571 entonces no ve que hacían hacer la inscripción 5.000 pesos de publicidad que hacían poner para agarrar las fiestas del dulce del país bueno toda la documentación del ministerio de seguridad entonces ellos exigen a ciertas personas exigen a otras no exigen porque en su momento yo fui y le dije como puede ser que acá hay un montón de lugares que están brindando servicios de seguridad no tienen ninguna habilitación de nada ah no pero eso le corresponde a Córdoba bueno pero si vos estás trabajando paralelamente con una ley de Córdoba entonces como es para que yo pague la municipalidad si le corresponde al municipio ahora cuando yo te digo por qué no controlan a los otros no le corresponde a Córdoba entonces para qué nunca nunca logramos eso ni con los concejales tampoco que en su momento se ha hablado no que le corresponde el ejecutivo el ejecutivo no que hay que verlo con asesoría letrada vas a asesoría letrada no que hay que hablar con Silvia Carnevale la ves a Silvia no que lo maneja así así te tienen de acá para allá ¿por qué? porque hasta el día de hoy yo tengo firmada esta notita por la doctora Juliana Mendoza entonces ellos hablan de asesoría letrada que esto que esto bueno pero o sea están muy flojos en muchas cosas muy flojos están ellos porque aparte vos para brindar o sea tenés que estar registrados los empleados o sea es un montón de serie que lleva eso Marco bueno entonces en definitiva está planteado que es ir hasta el final digo la denuncia ya está hecha y seguramente ahora va a llevar los carriles normales que tiene que llevar la misma y bueno vos lo has manifestado no es una cuestión del hecho económico sino es una cuestión de por ahí por lo que nos deja ver a nosotros de cuidar la forma es que así sea no me importa lo económico no es económico ni nada es a mí lo que me molestó fue la acción de decir si no hubiese querido que presupuestara hubiese sido más fácil y decirme che mirá vos sabés no te gasté en presupuestar porque vos sabés que vos estás del otro bando político entonces directamente no quiero que presupuestes hubiese sido más lindo y me dejaba contento como se le dije al doctor Loza personalmente a esto que te digo eso lo dije Loza pero no si empiezan a tirar la pelota uno al otro que no que vamos a ver que vos sabés que mirá que esto que lo otro resulta que economía no sabía nada Víctor Roza no sabía nada y bueno después hay ciertas llamadas también de otras cosas en su momento también una persona me dijo cuánto me das para que te agarra la dulce fiesta del país o sea se ve que acá hay que pagar peaje para poder obtener algo entonces generó ya una molestia que me venía generando en mí y te repito o sea una fiesta dulce por la gente que había que poner de ganancia para la agencia le puede haber quedado en tres días a mi agencia le puede haber quedado en tres días ponerle siete mil pesos o sea no es nada de plata porque no es nada pero sí me molestó esa actitud y bueno yo soy una persona respetuosa con la con la gente con las autoridades yo voy a seguir sí voy a seguir hasta el último yo no me voy a detener con esta con esta demanda mucha gente me han dicho che no tenés cuidado no pensaste que a lo mejor te pueden tomar represalia o sea ya se acabó la época esa de la represalia se acabó saben bien donde yo vivo saben donde ubicarme ando todo el día en la calle o sea no tengo ningún problema ni 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 que si me llegan hay una amenaza nada porque sea no sé quiénes son sé quiénes son pasa que hay gente por ahí que se quieren perpetuar en el poder y cuando les llega la pos muerte del duelo de de perder una elección entonces empiezan a ser arbitrarios con todo el mundo y a pasar facturas que no que perdimos por culpa tuya que perdimos por este porque este no nos ayudó porque este por otro y se tienen que dar cuenta que bueno maestro se tienen que ir a su casa él será concejal el contador clavero va a ser concejal y bueno la justicia dirá cómo son las cosas pero yo estoy tranquilo estoy tranquilo y que sea esto también un mensaje para todos me entendés un mensaje para todos que si hay es más yo en una oportunidad te digo esto en una oportunidad le dije al intendente cravero sería bueno le digo que para los eventos grandes los eventos grandes que haya o sea la fiesta dulce del país que se lo llame a la agencia del señor Mavilla a la agencia de 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 blindar bueno a todas las otras agencias que todos se lo llamaron que se dijera bueno mira este evento alberga 5 mil personas bueno cuántos sobre hay que poner mínimo 15 bueno hay 3 agencias que están habilitadas bueno ponés 5 vos 5 vos 5 vos esa fue la propuesta mía que yo había hecho en su momento que yo no quería que me dieran los trabajos a mí sino que fuera para que le den trabajo también a los otros ¿por qué? porque acá hay gente que tienen servicios de seguridad privada que únicamente el ingreso son en los boliches y hay agencias que no están trabajando con los boliches y están de brazos cruzados en su casa entonces yo dije para dar una mano yo fui y dije bueno bueno sí 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 y bueno después saltan pidiendo presupuestos que esto que lo otro bueno pero o sea veremos qué pasa yo sí voy a seguir hasta lo último no me voy a detener en la causa ni nada ni tampoco por eso yo le voy a negar el saludo a una autoridad si yo no tendría que ver hoy al intendente que era vero yo no le voy a negar el saludo es más si en algún momento me toca ir al consejo por algún tema quien lo hace el concejal yo no le voy a negar el saludo tampoco esto es así la justicia va a decir quién tiene razón o quién no Marcos bueno nosotros digo porque uno se plantea siempre como medio que cuando las personas quieren expresarse debemos estar ¿no? y creo que en gran parte es lo que tenemos que hacer nosotros como por ahí dice el ciudadano pide la palabra y como medio hay que dársela y esto ha quedado bien planteado y ha quedado muy clarito bueno agradecerte el hecho de habernos recibido aquí en tu depto y bueno veremos cómo sigue todo esto ¿no? no, no gracias a vos Fernando nuevamente que es una persona que siempre estás gracias también a la rollitense a Fede Ponseto que son gente que siempre están al tanto yo creo que soy convencido de que los medios de comunicación tienen que estar están al servicio de la comunidad yo siempre tuve esa idea que el medio de comunicación está al servicio de la comunidad y se tiene que acabar esos sistemas de que por ahí que no que por miedo a que me quiten una pauta publicitaria o por miedo a que me apreten no voy a hacer la nota hace un par de meses atrás a mí me hicieron una nota sobre la ley de seguridad cuando yo era vigente a mí me hizo la nota una colega de ustedes no de Arroyito sino de un pueblo vecino y cuando me hizo la nota desde la municipalidad la llamaron y le dijeron ¿por qué le hiciste la nota a Marcos Ruiz para que hable de la ley de seguridad? las habían molestado que yo había dicho en una parte del párrafo que la municipalidad lo que escribía con la mano lo borré con el codo entonces agarró y le dijeron vos por el mes que viene la pauta publicitaria no la vas a tener entonces se tiene que acabar ese tema en la cual yo fui y hablé con el intendente Cravero y le dije che ¿por qué a tal y tal persona le dijeron tal y tal cosa? no, yo me voy a ocupar bueno, en eso sí se pupó pero fue por parte de un secretario de él que lo hizo y hay mucha gente que por ahí vos ves en los medios que son a lo mejor son excelentes periodistas pero tienen ese miedo de que no, no no puedo hablar más o menos como en Cuba vos en Cuba cuando estaba Fidel Castro vivo o sea nadie podía hablar ninguna persona podía hablar de que a lo mejor estaban en descontento con la gestión porque ahí nomás tenían miedo por la represalia acá está pasando lo mismo y yo te felicito a vos porque vos le metés el pecho y a vos nadie te va a venir a doblegar ni nadie te va a venir a decir no, mirás entonces eso es lo bueno de la prensa y me gustaría que todos los de la prensa y no que se enojen como hay personas que se enojan que después si dicen que yo estoy en contra o que yo persigo a alguien no, yo no persigo a nadie simplemente doy mi humilde opinión como muchos lo darán de mí o sea y yo doy mi humilde opinión yo creo que la prensa tiene que hacer ese eco de las cosas o sea no puede ser de que para ciertas cosas sí para ciertas no porque si no de la municipalidad ah no entonces que es lo mismo que a mí mañana vengan y me digan che mira para todo este quilombo te tiramos unas monedas y que yo después salgue diciendo no, porque vos sabés que no, no o sea hacelo y llegá las cosas terminálas lo que vos empezás lo tenés que terminar pero acá hay muchos medios que no se hacen eco de muchas cosas y por miedo a que el municipio se enoje y yo creo que eso se va a acabar también después del 10 de diciembre bueno ya le agradecimos a Marco y indudablemente nosotros vamos a poner la entrevista o la nota y también es creo que esto amerita de que el contador clavero el intendente actual también va a tener la posibilidad de expresarse si se quiere en nuestro medio la verdad que creo que esto está muy clarito que así debe ser así que nuevamente gracias gracias a vos Fernando muchas gracias